Chicas, ya conocen a Manolo. Hola, Manolo. Hola. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Igual, ¿cómo estás? Ay, yo muy bien. ¿Quién es tu amiguita? ¿Quién? Ah, ella es Montserrat, mi mamá. ¿Soy su enamorada? Sí, mi enamorada. ¿Tu enamorada? ¿Ah, sí? Sí. ¿No me habías contado que tenías enamorada? No. ¿No? No, no, no. Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú, Alenca? No, nunca mencionaste que estuvieras enamorada. Bueno, se me habrá pasado, sí, pero Montserrat es mi enamorada. Sí, Montserrat. Dime, mi amor. Mi amor, este, conversé un rato con la chica. Yo quiero conversar con Pepe y con Tito. Muchachos, vengan, vengan, por favor. ¿Qué pasa, Montserrat? ¿Por qué tanto misterio que tiene? ¿Por qué me dijeron que venga con Montserrat? ¿Cómo que para qué, compadre? Para ser más gente de la fiesta y estar emparejados. ¿Emparejados? Claro, pues, yo me estoy apuntando como Lenca ahí, ¿eh? Como Malú. ¿No se dan cuenta que Malú quiere conmigo? ¡Me tiene unas ganas locas! ¿De qué hablas? Sí, sí, miren cómo me mira. Miren, miren. Ay, Franco, está que te tira lente, hermano. Por razón insistieron tanto para que vengas. Sí, pero escúchame, tienes que dejar algo para la gente, pues, Manolo. Claro, no seas pulpo, yo ya le estabas tirando maíz a la morena. Sí, o quieres trampear, o quieres serrucharme. Nada de trampear, ni serrucho, nada de eso. Yo estoy empezando algo con Montserrati. Y quiero, quiero empezar bien. Les prometo que no voy a hacer nada malo. ¿Por qué no le dijiste a esas chicas que estás conmigo? Bueno, sí, se me pasó. No, no tengo que decirle a todo el mundo que estoy contigo, Montserrat. Montserrat, no te pongas celosa, yo solo tengo ojo para ti. ¿Por qué le miraste? Se me fue el ojo en ese momento. ¿No eres mi tío? Montserrati. No te pongas celosa. Montserrati. ¿Y hace cuánto están juntos, ah? ¿Quién, ah? Ah. Hace poco, pero se aman con locura y pasión, ah. No se nota. La única manera que te perdone, Manolo, es que publiquemos que estamos en una relación. ¿Que publiquemos que estamos en una relación? Sí, sí, sí. Que pongamos el estado en el Facebook, que estamos en un... Saca tu celular, saca. Ya, acéptame el solicito. A ver. Acéptalo. No me llega, ya, ya, acá está. Listo. Ahora sí somos oficialmente enamorados. ¿Ahora sí ya no está molesta conmigo? No. Oye, Manolete, en el Facebook sale que estás en una relación con Montserrat. A ver. ¡Franco! Ay, felicitaciones. Gracias. Tienes una linda pareja. Muchas gracias, sí. Entonces hagamos un brindis. ¡Eh! ¡Tú eres las nuestras, ah! ¡Claro, pues! Y no va al cheto. Y no va al cheto. ¡Salud! Espera, 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 que tenga su vasito, que tenga su vasito. ¡Ay! ¡Ay! Brindemos por el amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Por el amor de Manolo con... ¿cómo te llamas? Montserrat. ¡Con Montserrat! ¡Salud! 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 ¿Aquí está el party? ¡Me atrapa el lobo! ¡Me atrapa el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo raro me atrapa! ¡El lobo raro me atrapa! ¡Ay, ya! ¡Yo entro en calor! Yo también, yo también. A ver, a ver, a ver. A ver, un vasito, Richard, un vasito. No, 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 compadre, gracias. No, no puedo tomar. No, gracias. ¿Por qué? ¿Tienes que volar? No, 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 no es por eso, pero podría perder los papeles. No, no me digas que también te pones pollo como el Patrick. Parece que para ser piloto hay que ser pollo. Debe ser por las alas. ¡Ay, qué lindo chiste, Manolo! Gracias. No, no, no es por eso. Ah, ok. No, es que el Richard se convierte en el increíble. No, Teresa, no. Me pongo oso. ¿Te pones oso? Sí, sirve de un vaso. Toma un vaso, por favor. Sí, estoy aquí. Con toda la confianza, Richard. ¡Vamos! Chupa mano. Sí, sí. ¡Dale! Bueno, salud, ¿no? ¡Salud! ¡Vamos, Richard, vamos! ¡No hace calor! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Otro vasito. ¡Ahí está! ¡Vamos, otro vasito más! ¡Oh, su madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se ha equivoteado! ¡Eso! ¿Ah? Muy bien. Muy bien, Richard. Este es el momento que ha estado esperando. ¡Vamos, Richard! ¡Conviértete en una bestia! Ay, ¿por qué se ha preso ruido? Le estoy haciendo efecto en la chela, creo. Ahorita se convierte en el increíble hall. Ay, qué miedo. Me asusta. Yo te protejo. No, mejor Manolo. Él está protegiéndome a mí. ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi papá! ¡Papá! ¡Cucú! ¿Dónde está Cucú? Ay, papá. Pero... No, no. Pero usted es hermoso. No entiendo. ¿Qué tenía esa chela? No, yo la chela la hice. De calidad. Pero, pero Rich. ¡Richard! ¡Richard! ¿Y ahora qué le pasó? Parece que le da la llorona cuando... ¡Qué fea borrachera! ¡Dios! Ay, ya, Manu, por favor. Tú no digas mucho. Porque cuando te emborrachas, te calateas ahí en el techo y haces un papelón. ¿De verdad? Ay, cómo no lo vi. Ni se te ocurre emborracharte, mamá. No, no, no. Como crees, Montserrat. ¿Quién era mi mamá, Teresa? Ay, chiquito. ¿Quién era mi papá? Ay, a ver, a ver, a ver. Richard, tranquilo, compadre. Tranquilo. Así es, Richard. Tú ya estás muy grandecito para estar llorando por tu papá y por tu mamá. No, es que ustedes no entienden. El Richard... Es huerfanito. ¿Huerfanito? Huerfanito, huerfanote. Será tremendo manganzón. Oye. Mejor nos vamos. No, no, no. Ya te vas. Ya nos vamos. Sí. Chao, chao. Chao. No se va. Ya, 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 ya. Los papás de Richard fallecieron en un accidente aéreo. Un avión les cayó encima. Ahora entiendo la vaina. Claro, completamente. Exactamente. Ay, Puchito. Pero nosotros podríamos consolarte. No, no, no. No se preocupen. No se preocupen. Yo me encargo. Quiero a Cucú. ¿A Cucú? Quiero a mi hermanita. ¿A Briana? ¿Quieres que llame a Briana? Ya, ya, ya. Yo voy a llamar a Briana. Tranquilízate, Richard. Richard, ya cálmate. ¿Quién era mi hermanita? Ya, Richard. Ay, se me parte el corazón de verlo así. Yo también perdí a mi viejita. Tranquilo, papá. Sí. Por eso. Ay, el timbre. Debe ser Briana. Yo bajo, yo bajo. Ya, 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 Richard. Ya viene tu hermanita. Ya viene. Ya llegó. Sí, sí. Ya está subiendo la escalera, Richard. Tranquilízate. ¿Ya? Hermanito. Hermanito. ¿Qué pasó? Tomó unos vasitos de cerveza. ¿Cerveza? ¿Cómo le van a dar cerveza? Richard no sabe tomar. Siempre que Tomás se acuerda de nuestros papás y se pone osito. Sí, ya nos dimos cuenta. Hermanita, llévame a la callita. Ya, está bien, hermanito. Vamos, vamos. Yo los puedo acompañar. Yo puedo ir con ustedes. No, no, no. No, Teresa. Lo mejor será que vaya con mi hermanita solos a casa para recordar a nuestros padres y rezar por ellos. Pero los puedo acompañar a la puerta. Perdón por fregar la fiesta. No te preocupes, compadre. Tranquilo, vuelve cuando quieras. Y mejor también vámonos nosotras. ¿Qué? No, 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 no. ¿Pero por qué se van? Sí, todavía queda chila. Claro, podemos bailar, conversar. Sí. Ay, suena muy tentador, chicos, pero tenemos que irnos. Sí. ¿Cómo? Además, ya se fue Manola. Chao. Bueno, será para la próxima. No, pero... No, pero... Este, pero un toque nomás. ¿Ah? Vamos. ¿Y usted? Ah, oh, cachita, oh, cachita. Bueno, compadre, ni modo. Nos tomaremos las chelas que quedan solanos, ¿no? Todo por culpa de Manolo. Son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. No somos tanto hermanos, tampoco diferentes, pero vos no somos... Nos somos tantos amibles. Así es. No somos tantos amibles. Te voy a hablar de mi, que queremos. No es que nosotros tenemos aquí. Gracias.